La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, en compañía de la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía y el Consejo de Mistrató, planean desarrollar un sendero ecológico, el cual servirá para potenciar el turismo en el corregimiento de San Antonio del Chamí con el sector de Costa Rica. Carlos Enrique Castaño, presidente de Asojunta Mistrató, expresó que durante este trayecto de cuatro kilómetros se pueden apreciar cinco especies de colibrís y 17 especies de aves endémicas. Tenemos ya, hasta hoy llevamos un año socializando con ellos, aparte de ustedes haber de entrada hoy ya vino también otra comisión de la Cárder, la Gobernación también está presta a aportar el municipio, en este momento pues están socializando un proyecto para mirar cómo hacemos que el sendero sea continuo, o sea, entrar por la parte de San Antonio y salir por acá por la parte de Costa Rica. Tenemos pues también lo que vamos a hacer allí en esta casita que vimos que es una interpretación de aves, donde se va a hacer parqueadero, una posada turística, donde va a haber pues otras cosas ahí y tenemos una asociación de turismo en el municipio. Nancy Estela Muñoz, coordinadora de turismo de Mistrató, comentó que se sacará provecho a las riquezas naturales que posee este recorrido, como son las cascadas, y así ser más atractivo para los turistas. Queremos hacer un sendero, un sendero ecológico que nos permita que vengan todos los visitantes, no solo jóvenes, sino personas con discapacidad, adultos mayores, es un sendero muy ambicioso donde tengamos la posibilidad de movilidad, para ver esta maravilla de cascada, para respirar muy profundo y para sentir la naturaleza. Eso es lo que, el proyecto que tenemos con Cárder. Finalmente, la directora encargada de la Cárder, Marta Mónica Restrepo, indicó que la intención de este proyecto es incentivar el cuidado de la naturaleza, pero también que los propios riseraldenses y extranjeros puedan disfrutar de los hermosos paisajes que posee el departamento. En estos momentos nos encontramos en la cascada Futú, en el municipio de Mistrató. Estamos haciendo un recorrido con cruzarios de la Cárder, con cruzarios del municipio, la de Cárder, con cruza civil, para mirar el estado del sendero y para mirar posibilidad de que la Cárder pueda mejorar el acceso a esa cascada para que turistas y riseraldenses la puedan conocer y la puedan disfrutar.